¿Qué tal? Muy buen día. Felicitaciones por tus intervenciones en la cámara. Muchas gracias. Comparta o no, no importa, pero digo, esta cosa... Viste que acá tenés que... Si no sos de una iglesia dogmática, sos un traidor a la patria, por lo menos. ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, la verdad es que para mí con frustración por el no avance de la ley, porque creo que la ley que iba a salir era una ley mucho mejor que la que había ingresado. Una ley donde muchas cosas se habían sacado de la ley porque perfectamente podían ser tratadas en ordinarias más adelante o porque requerían más debate que no se puede dar en un mes con tanta multiplicidad de temas. Pero sí creo que tenía cosas que realmente eran importantes para iniciar un camino que la gente acompañó en las urnas. Y yo quiero acá ser clara, yo no creo que los argentinos mayoritariamente ya se han vuelto a liberar libertarios. Yo creo que sí el 56% expresó un hartazgo de una forma de hacer política, de una forma de utilizar los recursos del Estado, los recursos públicos, de una forma donde algunos, de un país donde algunos, que son muchos, no son pocos, donde muchos tienen una situación privilegiada respecto al resto. Entonces, si a mí me decís, hubo un reclamo por más libertad o por más igualdad, yo te diría, hubo un reclamo por más libertad, pero mucho más importante por mayor igualdad ante la ley. Eso es no privilegios. Y esta ley tenía mucho de eso. ¿Vos sabés qué? Esta ley, la parte que no llegamos a discutir, la parte que la gente no vio, tenía muchos de los reclamos genuinos. Mirá, si se hubiera aprobado la ley, estaría declarada por el Congreso la educación como un servicio esencial. En marzo, cuando empiecen nuevamente los paros, porque sabemos que el sindicalismo docente decide utilizar a los chicos de rehenes y no dar la discusión como la tienen que dar, es su derecho a darla, pero sin utilizar a los chicos de rehenes, vamos a lamentar que no se haya aprobado esta ley. Cada vez que vos vayas a una oficina pública a hacer un trámite y te encuentres con una unidad básica, llena de carteles partidarios, de consignas partidarias, por ejemplo, vayas a la ANSES, donde el kirchnerismo en un momento empapeló con nuestras caras, con la cara de la oposición, las oficinas de la ANSES, te vas a acordar que esta ley no se aprobó y esta ley prohibía absolutamente todas estas cosas. Cada vez que, digamos, por ejemplo, tengas una mala atención en un servicio público, estábamos hablando recién del tema de la SUBE. La SUBE, una empresa del Grupo Nación, digamos, de las empresas de Nación, una de las empresas que estaba puesta en el listado para privatizar, para que se estudiara cómo se desempeña esa empresa, que no es lo mismo que el banco, porque son empresas apartes, no es lo mismo que el banco. Bueno, está a las vistas que prestó muy mal servicio. No tenemos que revisar cuál es el servicio. Hoy miraba antes de venir la nómina, 1.150 empleados tiene esta empresa. La empresa que no logra levantar la página ni la aplicación y que le hace hacer la cola a la gente tiene 1.150 empleados. 1.150 empleados está en la página web de la empresa. Lo vi hoy porque me... ¿Te recordás cómo se llama la empresa? Se llama Nación Servicios. Nación Servicios. Entonces, lo estaba mirando, 1.150 empleados. Esta empresa tiene que prestar el servicio, si cuando uno lee dice servicios tecnológicos de calidad y no sé qué. Tienen la página caída hace tres días. La gente con 40 grados al sol, perdiendo de trabajar. La mayoría de la gente que está ahí es gente que tiene la sube para ir a trabajar. Entonces, a los trabajadores le estamos haciendo eso. Eso también estaba en la ley. La ley tenía muchas cosas buenas y yo creo que lamentablemente, digamos, no se pudo continuar con su tratamiento. Ahora, esto no quiere decir que haya que abandonar esas cosas.